Bienvenidos de nuevo al control con la inestimable Lauriel Hola Yo soy Fanguar el dueño del canal Vamos a seguir con el control porque si no... Igual nos morimos Osea nosotros los jugadores Vamos a seguir con esto Ya viste la semana pasada que hagamos un cliffhanger Para nosotros esto no es un cliffhanger Mi hermana tenía este sueño Cállate Una pesadilla Que hueles a pies Y todos soñaban con ella Pero a pies feos además Dilan Se convenció de que estaba despierta Siempre ha sido terca Sabía que debía acabar con su sueño Debía despertar al 8 por nuestro bien No te joder Tenía que arrancar el póster que no dejaba de mirar Oye no me robes las metáforas encima Vete a ver otras películas Cortar sus parpazos para que viera y salvarla ¿Estás bien? No, no está bien No está bien, no está bien Es que hueles a culo, esto es así Pero a culo mal lavado además Vale, se ha callado, avanzad Hasta el siguiente punto Aquí vas a volver a hablar Eres muy pesado y hueles a culo Es que no tiene ninguna cualidad, Dilan Ninguna Hacía falta El más latido Está como latiendo, es muy guay Sí Es más guay una pared que late que tú, Dilan De hecho, es que das mucha pena, Dilan Los tonos cálidos Algo ha pasado Algo ha pasado ahí Concretamente el rojo sangre Rojo 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 ambulancia Y rojo gis Busano temporal El trueno me distorsiona Ah, es la canción Felicidad Perlas blancas Ojos rojos Igual Dos Es la canción del gis Sé que sigue Sé que sigue ahí dentro encerrada Lo sé porque me pasó a mí también Espera un momento Situación Niña, niña, niña afirmativo El fin del juego exige una transmisión Mensaje especial Directora, prepárate para aumento de poder Retroalimentación Toda piel debe consumirse Toda piel debe consumirse Es que hablas muy retricionante estas Que me van a dar más poder Toda piel debe consumirse ¡Wiii! ¿Puedes apoyarte? Puede Esta es planostral o panostral, eh? Hostia, es muy planostral 30 Pero espera un momento Que yo lo aclare La subida de poder Te la ha hecho el consejo Sí Por lo tanto el consejo todavía está dentro de la pirámide Parece Está luchando Ha dicho que Ha dicho que le estaban Cortando las transmisiones No que le habían cortado Sabes que no hemos hecho la misión de Langston De coger a los No No, pero esto en principio Pasado el juego Podemos seguir haciendo cosas ¿Si? Que bien Lo que no tengo muy claro Es si será que volvemos a un punto de inicio O es después Si volvemos a justo antes de esto Me parece valido Si es lo que pasa Me parece valido Si es lo que pasa ¿Cómo habéis llegado todos vosotros aquí? ¿Desde donde habéis llegado todos vosotros aquí? Efectivamente Aficial de personal novato ID ID Ae980 Oye ID Ae980 Mira que bonito cuento por favor este Power Up te lo ha dado el consejo así que el consejo todavía está vivo y claramente opuesto al Ghis porque si no, no te haría esto si durante muchísimos años el Ghis se dedicó a controlar a Trench progresivamente para que Trench básicamente No estoy muy seguro que fueran años. Dijo que sí, que fue un proceso gradual que duró muchos años, en inglés. Luego en castellano se lo comió. Claro, si lo ha dicho en inglés, no he ido nada porque estaba bien. A lo largo de los años dijo, guau, así no se murió. Yo he ido del proceso gradual. ¿Tengo que matar a todo el mundo o tengo que avanzar? Yo creo que tienes que avanzar. Pero no soy yo. ¿Panzar por dónde? Es que no hay nada. No sé, porque antes has saltado y de pronto te ha aparecido algo por los pies. O sea que no sé si va a pasar lo mismo. Sí, pero he saltado en la dirección que el juego me estaba indicando. Ahora el juego no me está indicando en la dirección. Se han acabado los enemigos. Sí. Ahora se está levantando. Hay que matar a los enemigos. Bien pensado, bien pensado. Bueno, no tenemos tiempo a llegar. Oiga, que todavía no hemos pisado el suelo. Dejenos un momento, todavía tenemos jet lag de la isla anterior. Pues eso, todo ese tiempo que estuvo Trench en plan de medio dejándose controlar por el gis y con Dilan por medio y todo esto. ¿El consejo que estaba ahí? ¿Qué estaba? El consejo estaba en plan de... Hola Trench, director, subaltern. Oye, estás un poco raro hoy. Es algo que he dicho, no he dicho. Trench. Trench. ¿Qué pasa? Algo. Y Trench, no sé. Tú sabrás. Otro. ¿Qué pasa? Te voy a hacer los saltos. Trench. No. Uuu. ¿Eso que es? Ah, un bicho explosivo del nivel 30. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Uno de estos días ¡Una bárbola de nivel 30! ¡Venga! Me siento como si hubiera visto a Lugia Ha sido hermoso Mírala Majestuosa No había caído en que el fish es un cubo Y el guard es una pirámide Son formas enfrentadas Es muy gracioso Pero no a colaborar Pero no a colaborar ¿Por qué tú sí puedes darle ideas al fish y yo no? ¿Por qué yo no puedo decir Oye, los explosivos venid de 40 en 40 Que si no se me hace poco Y tú sí puedes decir que aprendan a colaborar Estoy fascinada No, 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 vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve 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 Top, top 10 momentos de terror Siempre cuando despigas los pies del suelo Y te vas por la barranca Siempre, top 10 Ya, ha habido momentos Que ha salido un fish a volver Uy, se parece que está bateando Oye, oye, oye Escúchame Está bien Me parece que estés bien Mira, ves, ahí ya Esto es más normal Una conga La conga explosiva de Jalisco Oficial adjunto IDWJ Dí que sí, hombre Es súper fácil de pronunciar ¿De qué se llama DWJ? Wenceslao Javier Es un buen nombre Tiene personalidad Y te están dando lectura Por si tienes ratos muertos Ojo al tornadín Que tienes debajo Me encanta cargar con este Adiós, tornadín La explosivación Más explosivación No, no, así El final countdown Está Final countdown es presentado Te ha dado el culo Es que me fascina Porque antes de explotar Te ponen las nalgas En plan de Toma pedo pa' ti Queda muy poco serio Muy poco digno, sí Imagínate morir Que te deforme el gis Una vez muerto Para convertirte En esa especie De araña explosiva Y que luego encima Tu mayor arma Sea tirarte un pedo Es un poco humillante Yo no lo haría No acepto este contrato No Dylan A ti nunca te va a hacer La pirámide chac chac En señal de aprobación Nunca, nunca jamás No vas a conseguir Que la pirámide te haga chac chac Te casca el huevo Y brota la verdad La casa Nos recuerda esa casa Traes tu jefe contigo Y con él ¿Tú crees que le habremos El evaporado? No, probablemente Lo hemos salvado Por los americanos Y las familias Bah Encima es que eres feo Dylan, coño Dylan está en coma No sé si queda algo de él Ni tampoco si algún día Despertará Fantástico Ya no hay portal Pero el GIS Sigue en la casa Inmemorial Y el bloqueo No se levantará Mientras queden rastros De él Pero no va a ocurrir Mi equipo de gestión Y yo Estamos pensando en algo Pero aún queda Un largo camino ¿Mi equipo de gestión? Es la directora Somos la directora Soy la directora De la agencia federal de control Como acabo de señalar Estamos juntos en esto Tú Y yo ¿Estáis Polaris? Pues esto sí Es el final del juego Ahora no Ahora es todo mentira Y nos hacen otro subfinal Ah, este es mejor Como el final del juego Hombre Turritas toma el control Igual podríamos haber dejado esto Creía que va a ser mucho más largo Lo podríamos haber dejado En el capítulo anterior No, pero ahora hacemos Alguna cuestecilla Extra ¿Sabes? Acelerar Pues ha molado el juego Hombre Tanto que ha molado Hombre Fuertísimo No hay más quest Quiero hacer más quest Y los DLCs Sí Me da la idea Hombre ¿Qué? ¡Wow! ¡Qué guay! Pero qué guapa eres La crisis no ha terminado Tu trabajo tampoco Qué guapa eres Por Dios Me gusta mucho El trabajo O sea El juego entero No va a liberar A la agencia del GIS El juego entero Va de pelarte A tu hermano Ejecuta las controvertidas Con consejo A las sabritas De la agencia Para detener A la amenaza del GIS Investiga las profundidades De la casa memorial En busca de secretos De la agencia De pistas ocultas Como las de Alan Wake Y pelas O sea Ya te has pelado Tú Mira un reloj Un reloj De la sala de relojes Hola reloj Es que así no se multiplica Pero escúchame Que le acababa Esa luna Seguro que vuelve luego No me parece Muy ligero Esto no está antes Es la hotline Por aquí se va No no es así Cadena perpetua Ese era el título De la malicia Esa es la revención Oye el otro Lo ha sido bien No es que importe Pero es mejor Tener la información Sí ¿Dónde está seguridad? ¿Dónde? ¿Dónde está seguridad? Eso es la línea directa Ya ¿Está sonando? ¿Está sonando? Por eso he dicho Esto es la línea directa Porque está Ah no Lo decías porque Era donde estaba Incluso si hubiera sido Un sueño Es como si Darling Hubiera intentado Contactar conmigo A través de la línea directa Ah habla con el consejo Presiento que Trench Y él no serán Los únicos que lo intenten Vale habla con el consejo Ya es lo que tenía que hacer Pues nada Directora Situación Crisis O O En fundación Exigimos su atención Cuajo A cagar Casa inmemorial En peligro Otra vez Hemos abierto la puerta Árbol en mantenimiento Y una puerta cerrada Corre deprisa Corre deprisa Un problema en la fundación Allí pasaban las vacaciones a ti Tenemos que echar un vistazo El sitio ha sido Que no está en la nada Madre mía Se han dejado todo lo guapo Para el final Hombre Al final En general Porque quiero decir Lo de El laberinto y demás No es el final final Pero sí Había algo Lo has visto En los tubos de comunicación Sí Esto es lo que En la sala Sí Pero esto está aquí Desde el primer día Ah vale Sí, sí Es verdad Se me había olvidado A ver ¿Dónde está mi persona? Aquí está Tomasín Que creías que nos pasamos el juego Y te librabas Que ahora somos la directora Tus impresoras son nuestras Son todas nuestras Entonces igual deberíamos dejar de romper No Son nuestras Y las rompemos como queremos Porque son nuestras Por supuesto ¿Tienes más? Mira la que maja Ahí va Qué bonita que es ¿Nos quedamos esta ropa? No Vamos a ponerlo en nuestra ropa Esta ropa está muy bien Pero vamos a ponerlo en nuestra ropa No Me falta un Ah no Ya lo tengo Bueno pues Donde estoy Tampoco uso tanto esto Vamos a Hacer esto Voy a capturar Jevis Pues nada Contra el sol Pues aparte Me ha ido Donde se coger No sigue parada O sea Esto me va a recompensar Estarse Venga Vamos a ver a Emil A ver qué opina Ejecutivo central Polaris Bonita Igual deberíamos haber I ido a ver Todas las habitaciones Que no habíamos visto De niveles 5 Y cosas por el estilo Antes de Pero no nos ha avisado Que esto es el final del juego Qué guapa es Qué bonita es Cambiamos ya de ropa O no nos estaremos A ver con el mismo Cambiamos ya de ropa Es más bonita Con esto de salida El traje asíncrono El delante de oficina Ah Mucho más bonita O le voy a parar Mucho más flipada Creo que le queda Bastante mejor El pelo así Suelto Que recogí Emily Nos hemos pelado Nuestras manos Emily Podría haber Superventes dentro ¿Dónde? ¿La fundación? No sé qué hora Igual estamos en el receta Me te digo En realidad ¡Jessie! Has venido Tenemos a Dylan En su celda de contención Como pediste El equipo médico Está haciendo pruebas Y pronto podré contarte Los detalles de esto ¿Y ahora qué? Con el proyector apagado El Hiss no puede entrar Pero estamos atrapados Con los que ya están aquí No podemos levantar El bloqueo Hasta erradicarlo Si el Hiss escapara Sería el fin de todo ¿Hay alguien? ¿Hay alguien más En la sala? Es la novia de Emily Pero tienes que leer lo que pueda Haré lo que pueda Pero mi investigación Va más lenta De lo que me gustaría Creo que puedo ayudar Te nombro jefa de investigación Quiero que usas Todo lo que tiene la agencia Cualquier recurso O por confidencial que sea Para expulsar a Hiss de una vez Espera ¿Esto no lo habéis hecho ya? ¿No entendéis El concepto de emergencia? Esto es ¿De verdad? Esto es Sí, sí Claro que Claro que sí Lo aceptaré Hombre Lo aceptas Lo harás bien Bueno Tampoco es que me queden Alternativas Y honestamente Solo tienes que superar a Darlene Yo sí, en serio Gracias Que Darlene Mira, Darlene Al final lo hizo bien ¿Sabes? Es decir Lo hizo bien Mayormente no siendo trench Y grabándose Y grabándose depilado O sea Pues muy bien Y bailando Y bailando Muy crack Muy rey Venga Análisis de la maneja del Hiss Parte 5 La corrupción del Hiss Y se manifiesta de distintas formas Algunos huéspedes permanecen prácticamente inalterados Mientras que otros conservan rasgos humanos ¿Qué determina este nivel de alteración? Es la desgracción de la corrupción Podría ser tan solo un proceso evolutivo En el que cada entidad Represente una etapa de su crecimiento En un progreso En un progreso ¿Cómo científica? La inmensa cantidad de preguntas Me dificulta mucho el trabajo ¿Es difícil identificar el mejor campo para investigar? Pues la pregunta más importante Quizás por una Seguimos sobre la siguiente ¿Cómo la matamos? Puede ser un buen convencional Esa es la última No, no, no Esa es la primera El Hiss ¿Cómo se mata? Y luego ya patata Porque lo que entender Esa es matarlo Esas cosas Ey, biografía la directora Soy directora Pero el tema está Que ahora ha aceptado Ser la directora Así que puede dar cargos al resto Esa es su bio de Twitter Puro director A ti El objeto es un Con un compartimento vertical El objeto crea Consultar la presentación 26.1 Del Dr. Darling Para más información El único Que logró producir este efecto Tuvo como resultado La captura de Edron Básicamente Consultar la presentación 26.1 Del Dr. Darling Para más información No se ha conseguido Vincular el objeto La paracapacidad De este objeto No requiere un vínculo Descubierto cuando la agencia Respondió a Consultar el archivo De SMA de Ordinary Para más información Muchos de los Acompañantes fueron Consultar archivos De P6 y P7 Para ver detalles Se transportó La totalidad A la agencia Para su análisis Para encontrar Adicionales O otros materiales Alterados O sea Lo que nos han contado Esto es ya De Esa es una cosa La multimedia Dinamita Ole 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 Mira propongo Que después de disfrutar De Dinamita Vayamos a encontrar Los objetos perdidos De Langston Y a hacer Algo no muy importante Para la trama Por el resto del capítulo Porque no se lo hemos ganado Ojalá tuviera subtítulos Vamos a buscar En el canal Rapidísimo Rapidísimo Falta el meme De Cut by 26 Igual lo puedo poner Cuando dices Maravilloso Maravilloso O sea Maravilloso Es o sea Es una persona horrible Y a lo mejor Es la mejor persona Del juego Es maravilloso Este es el actor ¿No? El personaje Maravilloso Bueno El personaje dijo Oye Nos ha invadido el gis Voy a crear movidas Para proteger a la gente Y luego voy a sacrificarme Para proteger más movidas Yo que sé Eso estuvo bien Luego Como padre No valía un puto duro Pero bueno El futuro Como padre Cuidando de Dylan Ah vale Es una figura paternal Bueno No miras No Mi reflejo Está estrapado En la oscuridad De mi café La lluvia Convierte Las luces De la ciudad En un mosaico En los ventanales El periódico del día Anota todo lo malo Del mundo Le ha entrado la poesía Cada día es más larga La vista Pero vamos a la trench Porque no te apuntas Diferencias entre la noche Y la mañana Si hay whisky O café El whisky fue a ver la mañana ¿Verdad? No hay más No otras diferencias La alarma suena A las 5 de la mañana Y pego el lingotazo Es como si no hubiera pegado ojo Está oscuro Me intercoco en la penumbra Porque lo de abrir la luz Es para débiles Me levanto y me ducho Por lo menos El chofer me espera abajo Me lleva a la casa En memorial Un viejo me mira Desde la ventana del coche Desde fuera Entiendo Me da mucha pena Lleve Está oscuro La noche cerrada Me trae vuelta Es un hogar Es una habitación Es la que duermo Luego despierto Tan cansado Como la que acostarme Trabajo Sin fin Sí, pero me imagino Que este es el diálogo Que le suelta al chofer Cada día Digo Me acabo de dar cuenta Que el señor invadido Por el gis Es el señor Que se ha insertado En nuestro cerebro Y nos da la turra O sea, claro Evidentemente la turra Era un arma psicológica La turra estaba diseñada Y te estaba afectando mucho Claro La turra estaba diseñada Para jodernos en la vida Y desanimarnos Que no quisiéramos seguir Todo este tiempo Diciendo Pero por qué nos da Tanto la turra Este señor Porque solo quería Destruirnos Por eso Madre mía Todo este dato Tiene sentido Hola, boa Esto es lo que ya Nos han dicho Bueno El gis Ha sido eliminado Callado en el plan astral Bueno, ha sido o no Lo hemos hecho nosotros Has demostrado Vencido lo ajeno Eso Te apreciamos Toleramos mucho Y yo también Os tolero mucho Estás lista No estás lista Para el futuro Hablaremos En el futuro La expansión O del Efe Buen trabajo Victoria Directora Junto con No me respondan Te tolero mucho Es muy bueno Es una gran de frases De este juego Muy bonito Hola Liga de Emily Pues sabemos Que estás aquí Porque le molas a Emily Y si no ¿Por qué no estás hablando? Esta es la nueva Emily Es una espina astral ¿Por qué no? A ver Arish La armería ha cambiado de sitio Joder La casa de que onda está La de tuyo Venga Seguid buscándola Y el pastor de gelantes En la posición antigua Por si vuelvo a cambiar Necesitamos la puta Para qué Si solo yo Con mi pistola De munición infinita Que gasto Pa' esto Te he oído que has cerrado El portal del quiz O lo que fuera Es poco importante Y solo queda Hacer limpieza Pues venga El futuro de Arish No, no me quiero liar contigo No, no Ahora que piensas hacer Simon Arish Excepto liarse conmigo De entrada Prohibiremos los proyectores No, no, no Hablame en serio Tenemos que revisar Nuestros protocolos La investigación No puede tomar decisiones Sobre la agencia Oye, ¿Dónde está Marshall? Ni sobre el puto planeta Sin que lo superior Probablemente en la gramola Pope pensaría lo mismo En la agencia Hay gente que trabaja Demasiado en secreto Y quiero que los ARES Sean parte De los informes de comentario Son feos Pero más van a prevenir Igual No creo que nadie se oponga Ahora no No hay nadie Que no los lleve ya Pero digo Se puede O sea que esto Lo ha hecho Darley Que estoy seguro Que se puede encontrar Alguna forma de estilizarlos Le ponéis unas correas Que no parecen De la mochila Que tenía yo en primaria Y ya está Luego tenemos que ir A hablar con Emily Que claro Nos ha sacado la conversación Y no hemos podido Hacerle preguntas Ah, claro ¿Qué opinas de que sea La directora? O sea, me la suelo un poco Porque soy la directora Estoy muy emocionado Deja que me explique Un tranchi va bien Pero se dejó poseer Por el gis Tú no has salvado el culo Es un placer Tenerla Que no me voy a liar contigo Al menos lo intenta ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación De mi agencia? Pues seguimos estando Hasta el culo Pues estáis Haciendo mal tu trabajo Y vamos a necesitar Mesas para conseguir Que esto ¿De qué coméis? ¿Pistachos? ¿Es que podremos? Por supuesto Aunque tal vez tengas Que convertir tropas En mano de obra Y cocineros Y bueno Y Bedeles ¿Tú tenías idea De que Darling Estuviera usando el proyecto? Salvador no Pero dudo que lo supiera Bueno Tengo que haber llevado Mira Sé que no es el trabajo Es estudiar Y contener todas estas cosas Tan rastro Pero tú estudias Seguro que no Algunas de las cosas Que hacía Darling No eran para eso Mira Estas cosas no son juguetes Y si no lo entiendes Acabarás mal Por lo menos Popo Pues ya es seguro Nadie accede sin mi permiso Gracias a Dios ¿De qué estamos hablando ahora mismo? Estoy pensando El laberinto Lo creó Trench Sí Y pudimos cruzar Gracias a Ati Sí, no sé cómo estaba El laberinto Sin Ati No habríamos podido cruzar No para nada Porque Trench No quería que cruzáramos No Pero cruzar fue lo único Que nos permitió Liberar a A Edron Para que lo atrapara el Gis Sí Hay cosas que no entiendo Vale Hace tiempo que no veo a Marshall ¿Sigue estando en este juego? ¿Se ha cambiado? ¿Dónde se ha metido? Estaba en mantenimiento Cuando me tocó Llevar la evacuación De tropas de Daldas Le dije que era peligroso Pero tenía que mirar algo ¿Me vas a dar misión De encontrar a Marshall? ¿Sabes a dónde iba? Marshall no permite Que la cuestionen Coge un poco Pero bueno Por si te sirve de algo Iba sola ¿Sola? No, no mucho Pero gracias Espero que aparezca Salir Nos vemos luego Ya sabes dónde Sí Hostia Te has teleponado ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡Tenemos! Propuesta televisiva Tras el éxito De América de Noche Queremos proponer La creación De una serie de televisión Que presente La superstición Y el pensamiento estético Como entretenimiento De los nuevos X20X Para popular Estos conceptos Entre los civiles Y generar menos resistencia A la redirección De información De ventas paranormales Públicas También podemos Usar un buen Escaparate mediático Para probar Conceptos paranormales Con audiencia civil Y ver cómo reaccionan Ante ciertos hechos Presentados como ficción Por si era el caso De que la agencia Decide hacer públicos Ciertos ratos Hay varias licencias De series Que podríamos comprar Para hacer una nueva versión En lugar de empezar de cero Un reboot La propiedad en particular Parece prometedora En especial Porque su contenido Y su tono Son exactamente Lo que buscamos Se llama Night Springs Y lleva años En recibir nuevo contenido Alan Wake ¿Sí? ¿Este era posible? Por si era Sileo ¡Hombre! ¡Anterior! ¡Hola! ¡Anterior! ¡Mira la que ganchita Estáisita a veces! A ver Emily No Investigación No Investigación no Y luego pasamos por la habitación De los post-its A saludar Sí Podría Podría ser previentes Dentro del motel Sí, es lo mismo Que he dicho algo He leído lo de investigación Dimensional El poder del proyector El poder del proyector Es abrumador Extremely Powerful Extremely Está mejor apagador Pues sí ¿Y puedo coger una piedra Y decir Crash, crash, crash Para el proyector? No, porque igual se sale Lo que hay dentro De ahí Pues le pego un tiro Y ya está Pero me has dejado de manastar ¿Qué te parece que yo sea la nueva directora? ¿Por qué le preguntamos de todo el mundo? Ni que fuera algo nuevo Cuando te conocí ya eras directora No nos va bien Para mí no hay cambio Para la agencia sí Trench y Darlene ya no están Todo lo que no apuntaran Ha desaparecido Sabían más que nadie el asunto Son el pasado, Emily No trabajaremos como ellos Seremos mejores No repiteremos sus errores Aprenderemos de ellos Hostia De verdad Que yo no sé Qué textos le han dado al traductor Pero es que se está inventando A la mitad de las frases Hombre Decir mentalmente Que en su cabecita Jessy diga En la puta vida Vamos a ser como esta gente Y el subtítulo sea como Adquiremos experiencia De sus vivencias Que nos han traído Hombre 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 Destino de Darlene Venga Destino de Darlene Sí Está mal I'm elated O sea, estoy encantada A mí me va bien Ya tío Estamos perdiendo Todo lo que le dicen Igual le pasaron Un borrador preliminar O ya se lo gritaron A través de un teléfono Es que es posible Que le pasaron textos Que no fueron los finales Algo por el estilo Porque es que si no Cuando el Hiss entró en mí Vi cosas muy raras Rojas Hasta oí la voz de Darlene ¿Son normales estas cosas? ¿Por qué le preguntas a ella? Porque es la jefa de investigación Empíricamente No Aunque bueno Las aburraciones y las voces Del más allá Tampoco son raras Te digo Y tantas las fuerzas Con las que trataba Darlene Y bien podría haber acabado En otra dimensión de conciencia Ya sea física o no ¿Y eso no te preocupa? Sí, mucho Saber que me escondió estas fuerzas Estoy furiosa No me ves Pero Darlene siempre soñó Con ir más allá De nuestra realidad Se le habrá ido de las manos Pero Si puede percibir su entorno Debe estar encantado de la vida ¿Es de Darlene Quería protegerte Del lado oscuro del trabajo? ¡Qué una mierda! Yo no soy una niña No después en tal Me haré algo moralmente repulsivo Como ellos ¿Como esto? Efectivamente No sé Yo tampoco me he entrado muy bien Pero básicamente Están haciéndose amigas Lo cual me parece maravilloso Pues es la nueva directora Y la nueva cefa de research Así que hemos sustituido A dos señores blancos Un poco turras Por dos señoras blancas Significativamente menos turras En comparación Con lo cual El nivel de turra Ha bajado Y el nivel de pollismo Pues está bien bajado ¿Está bien? ¿Está bien Darlene? Oye ¿Por mí como si se opera? Igual No detecta actividad El gis Pero su fisiología Está claramente alterada No sé si su actividad Cerebral es real O una secuela de gis Es conozco si despertará o no Me da igual Pero esta conversación No tengo ni idea Pues por mí como si No se cose después Es lo justo Él me estuvo esperando Mucho tiempo De acuerdo Lo vigilaremos noche y día Si desperta Estaremos listos No lo digo con mala intención Pero bueno Ya sabes Le podemos apagar un tiro Sí No te preocupes Yo me ocupé de cargármelo la primera vez Os puedo dejar que lo carguéis la siguiente O varias veces me lo puedo cargar yo Ya veremos Es que me sigue maravillando Que el juego entero Vaya de pelarte a tu hermano Y termina el juego Y de Pero que todavía queda gis Ah bueno Sí Pero esto es poco importante Esto no nos da igual Ahora que está durmiendo Poc no nos lo ha dicho Pero en la cama de Dylan Han puesto un arma toste Alrededor de su cabeza Que es una guillotina En cuanto abra el ojo Yo me conformo Con que le hayan puesto Chinchetas Cuando se levante Antes de tumbarlo Le hayan puesto Chinchetitas Y el tumbao Tiene que irse en el suelo Para cuando se levante También ¿Tú sabes la cantidad de gente Que les ha muerto Por culpa del gilipollas pelado este? Bueno Tiene bastante culpa de trenchera Pero Y del gilipollas pelado este La casa de los aves Eso para qué es lo que dices Cuando Eletrón murió Por un instante Dejé de sentir mis poderes El gis entró en mí Pero solo momentáneamente Un momento más largo De lo que me gustaría Eso explica que fallara el are Para cuando lo vimos Ya no se había atrapado el gis Bueno Estaba en mi cabeza Y vi Algo horrible Estaba a punto de caer Cuando el gis retrocedió Los ares habían muerto Después Dylan se esfumó Y logramos expulsar al gis ¿What? ¿After him? Si la muerte de dron Apagó los ares Debe de haber una nueva fuente Que los alimenta Que debe de ser ¿Yo? ¿Tú? Te leo la mente La dron ha muerto Si es que una forma de vida Resonante puede morir Pero lo que despertó dentro de ti Eso que llamas Polaris Sigue activo O por lo menos Eso dicen mis datos No llegaré a entender nunca Todo este asunto Ya somos tres Pero no nos importa Estamos contentos De que esté Polaris Estamos contentos De que seas tan maja De que tengas ese culo Tan estupendo De que Bueno De que te hayas pelado Tu hermano También estamos bastante contentos Hay un consejo Dylan estaba atacando Al plano astral Y al consejo ¿Qué crees que intentaba conseguir? Ha 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 Desde su llegada El Hiss estaba corrompiendo Objetos de poder Vinculados al plano astral Tal vez sus objetivos Fueran el plano astral Y el consejo Hombre, el consejo Pensaba eso Pero ¿Con qué motivo? Destruirlos Los motivos del Hiss Son complejos Si tú crees Pero en los archivos confidenciales Se ha notado una gran laguna En torno al consejo Ya O sea, han borrado Todos los datos Los penados O nunca se registraron O nunca se cogieron Eso es nunca registrar O tal vez sea el momento De investigar Eso, pienso No, lo que prefiero Es que puede que nunca investigaran ¿Tú crees que el endgame Después del endgame Es básicamente Tengo una razón Que dirigir Hasta luego ¡Sí, ma'am! Por favor, Emily Eso ni es broma ¡Uepa! He encontrado un archivo No constaba la fecha de difusión ¿Se seguro por qué? Que han encontrado El archivo Claro, es verdad Tanto registro procesa Muchos datos Se les habrá colado eso Sí, tal vez Se les ha Que han encontrado Movidas de Northmoor Y que no cuesta fecha De difusión Que está en la caldera Que está en la caldera Que forma parte de la caldera Sí, sí, sí Esa parte de la de nos Si no confirma Ay, mira Yo quería mirar una cosa En... ¿Te hacían de los post-its? Sí, sí, pero Bueno Que no puedes volar aquí Que te vas a matar Es verdad Me he acordado Me he acordado Me he acordado mientras caía Ah, no Espera Que me hubieran puesto Mi cuadro ahí ya No, pues no te has muerto Todavía Mira el board Hola, board ¿Cómo que día? Lleváis aquí solo un día Yo creo que lleváis aquí Tres semanas Estamos todo el rato Haciendo un montón De movidas La directora Faden Está haciendo bien las cosas Ahora de pronto Le caemos bien a la gente Ay, bueno Ay Ay, habitación de los post-its Ay, la gran mola Hola, la gran mola Ah, se puede ver Esta habitación de la gran mola Ay, habitación de los post-its Qué guay eres Que no puedes volar Es verdad No, ya te vas a... Te vas a hacer pupa, ¿no? Tampoco tengo... Mírala Dando luz y color A nuestras vidas Qué bonita Qué bonita O sea que realmente Desde que entramos aquí Podríamos haber visto Un tráiler De lo que iba a ser La habitación de los post-its Menos mal que no lo vimos Porque nos hubiéramos perdido El efecto sorpresa Sí, sí, sí Vale Saltas justo cuando pasas Por debajo de la pirámide Para que el board te haga Chac-chac en la cabeza Con aprobación Vale Vale Íbamos a ir a los objetos Por aquello de terminar el día Sí Vamos a llevar a esto El final Pero no de verdad No, hombre Es... Nos pelamos a nuestro hermano ¿Cómo es un spoiler? No, pero es verdad Dylan eres feo Dylan eres feo también Dylan hueles a culo Es incluso más apropiado Mira, me voy al umbral sellado primero Porque huele a culo mal lavado El umbral sellado estaba en... No, en contención A ver, vamos a ir al... Otra vez al umbral sellado Sí, es verdad Pero qué cantidad de objetos Acaban en el umbral sellado ¿Cómo te han quedado en el umbral sellado? No he mirado cuál era ¿El flamenco? ¿El flamenco era el que Darling creía que era un objeto de poder Y todos los demás creían que no? ¿Recuerdas muchos estos detalles? Yo me he olvidado de casi todo Es que no hace mucha gracia No, no, sí No, no, qué jodido Y ahora es en plan de Yo entiendo que ya hemos conseguido El objetivo principal del juego Que era la habitación de los ports Y el segundo objetivo principal Que era coger a nuestro hermano Y convertirlo en picadillo Pero... Ay, yo quería pasar por la habitación A ver si... Que ya la guillo tiene El flamenco, sí No sé si habrá un tercer objetivo De verdad Pues sí, encontrar... Entender un poco de coño No he pasado con todo Con el dron Y con Polaris Y con el proyector Y con todo Nah, para qué Bueno, eso es un poco La fundación esa ¿La fundación era uno de los DLCs? ¿Puedes saber? Sí Uy Es el DLC que te pasé el tráiler Ah, de los colores de minuto Ah, entonces conseguiremos otro poder Según el... Se supone Solo hemos visto el tráiler Así que no sabemos muy bien qué es Pero sabemos que te dan otro poder Sí Que solo se aplica en la fundación Ah, solo se aplica ahí Creía que una vez conseguido Lo conseguí así A ver Creo que solo... O sea, que necesitas algo para usarlo Y ese algo solo está en la fundación Que por cierto ¡Ay, pa' Dios! ¡Holio! Que por cierto Se llama la fundación Pero creo que es Foundation En plan Los cimientos Ah Creo O está bien Pero supongo que queda peor en castellano Si dices Los cimientos Me parece que eres un abuelo Diciendo Nena, echa más agua en ese hormigón Sí El cristal Es tu pedo enemigo Sí Estos no ayudan tampoco ¿Qué? ¿Ya? A ver ¿Quién tiene un flamenco? Eh... Ay ¿Qué? Es que me parece que ha habido un ruido Pero además Que bueno, has guiado o algo ¿Por qué contiene un flamenco? Oye, ahí hay rojo, ¿ves? No, no Ah, no Es la muestra del shelter No está dentro del shelter Del shelter Que acabamos de salir Ah Vale, vamos a buscar Porque... No creo que hay información En el... En esto, ¿verdad? No creo porque se ha escapado No, del resto tampoco Nos acordábamos y no... Pero es que aquí estaba el farolier Por el japonés Por eso me parece muy raro Hay un brasellado para allá también Es todo esto El brasellado, ¿eh? Bueno, a ver Por eso vamos a pasar un poco Pero ya digo, se me hace Se me haría raro que estuviera tan pegado A donde estaba el anterior Voy buscando todo A ver, vamos a olvidar por aquí arriba Porque este sitio parece Como para esconderse Qué vida más loca Si yo fuera un flamenco Con poderes mágicos Y nadie creyera en mí ¿Dónde me metería? No 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 Langdon Langdon Langston Ese Langdon es el del... Código de Michi Joder A ver Aquí No Langston Si fuera un amigo Langston Eh... Alguna pista o algo Que no... Que nos puedas dar Aquí está Wells intentando resucitar a Peña ¿Qué es? Con... Moderado éxito No Bueno, cero éxito Hombre, pero resucitar a la gente es muy difícil Yo le daría un pin por haberlo intentado La primera vez que vivimos aquí no podíamos volar No podíamos volar Que cuando entramos Tenemos que saltar en la parte de abajo y no... Es muy difícil conceptualizar el juego sin volar Es como en plan de... Volar pa' todo Pa' todo Pa' todo Mmm... Hola ¿Qué tal? Misteriosa luz rosa Ha sido por el cristal, ¿verdad? Sí Podrías haber no ido por el cristal pero no te gustaba la idea Ya, ahora podemos volar Ajá, ahora podemos volar Sí, puede volver para el matar pero no, ya No, ya ¡Mmm! MMM, 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 MMM Mira, qué bonito, qué rosa ¡Ahí, sí! Hola Es que aún no me gusta este juego por dios Este juego es muy ché Este juego es demasiado bueno Eso debe ser un objeto alterado ¿Tú crees? Vale No creo que no, ¿eh? Ay, son las ondas Si te dan las ondas, te mandan para atrás Qué fuerte Vale, tiene que haber algún lugar Donde seas seguro Creo que es donde, cuando está plano el suelo ¿Sabes? Cuando no te da como la ola Vale, entiendo Qué guay Y cosas tan tontas como de abrir la puerta Y que esté el flamenco ahí en la lengua Y saber que Darlene se empeñó en que el flamenco era ¿Cómo se llama esto? El flamenco era un objeto alterado Y todo el mundo en plan No, no, un objeto alterado No, Darlene, ¿qué dices? No puede ser un objeto alterado Ah, claro que uses eso también Te pillé Y si tú controlabas el clima Porque acabas de hacer esta putada Si tú lo que controlabas es el clima A ver, no estirar el caño ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Otra vez esa cosa? ¿Por qué no nos lo hemos visto venir? No lo sé, pero ahora lo mostré Pero bien nada y mira que cada que estoy va a ocurrir ¿Has entrado en otro objeto alterado? Ah, sí, pero ahora lo ha ocurrido para beber y... ¿Qué quiere esta cosa? ¿Luchar con el consejo? No, 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 mira Joder, mira que yo he dicho más Vamos a hacer lo de Langston Que va a ser como el plan de algo relajado Para estar tranquilos, para descansar No me estoy yendo Espera, te tardaste un poquito en irte también Nunca me han gustado los flamencos Demasiado rosas Es verdad que cuando ves un flamenco de verdad O sea, el pájaro Es como excesivamente rosa No se requieren procedimientos únicos Se sospecha de su alteración Pero no está verificado Un flamenco decorativo de plástico Que lo rosa Dos puestos de metal saliendo a parte inferior Se sospecha que el objeto Afecta la física atmosférica Alterando los fenómenos de la región El efecto está por confirmar Se ha detectado un nuevo efecto alterado Consultar otro archivo Lo trajeron porque pensaban Que controlaban el clima Y el flamenco creando olas en el cemento ¿Qué? ¿El clima? ¿Yo? ¿No? Programa candidato principal Pues que maniquí ¡Guapa, chupo! Ay, claro que sí Pues es que esísimo que sí No, pero es que es aquí que yo... Y ya hemos matado a nuestro hermano, Luis Ya está Ya no más ¿Sabes lo que nos traen? Oye Que le purgamos... O sea, purgamos a Dilan de... Que estaba atacando al consejo Pero Dilan no nos dio ninguna chapa extrema Justo antes de curgarlo ¿Te parece súper raro? Porque si estaban utilizando la chapa extrema como principal arma contra nosotros O sea, me parece bien Porque así no nos dan la chapa extrema A mí también, pero que es un poco suspicioso Es de nivel 4 Es poca cosa, ¿no? Bueno, supongo que el juego no sube el nivel de todos los aniversos aún A ver A ver Bueno Venga, nos vamos Programa principal Eso estaba en contención también Sí, contención Y dentro de contención ¿Ves ahí programa Programa candidato principal Que es bastante grande? En amarillo Ah, coño Hostia Vale, vale Vale Creía que eso era... Igual si accedes de logística Sí, en la logística mejor Puedes cambiar entre mantener y alternar O... Pues están pasando pocos ¿Eh? ¡Cosa! Es muy guay Pues yo no me esperaba al... Al anterior Hacia arriba Me gusta mucho que la agencia ha sido invadida Y el board casi se mata Y hay un montón de movidas Pero los baobags Perfectos Impecable Quiero dar aquí una persona que se ocupa de los baobags Clarísimamente Vamos aquí con... ¿Qué es lo que tenemos que ir por... ¿Por ahí? ¿Es un medical wing? Sí, no, tienes que ir hacia allá Pero... No, es que es el piso de arriba Que es lo que me... Que es lo que me da allá ¿Vamos? ¿Vamos? Ah, para mí Sí, 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 sí Esta es la puerta que... Vale Y nos quedan cosas por ver todavía en el panóptico, de hecho ¿Y? ¿Cuál es? Hombre, nos quedan... Vimos como el piso 5 y el 4 y nos fuimos ¡Ah, es verdad! ¿Qué estamos buscando? El maniquí o no No va a ser creepy para nada Es verdad Que además el maniquí Decían que se habían multiplicado un montón de veces No sé Se ve en el reloj, ¿no? Sí, pero también el maniquí Que se habían oído canciones y movidas El maniquí había matado civiles Hostia, no me acuerdo para nada Pero claro, casi todos han matado civiles de un modo u otro Sí A ver... ¡Ahí está! Se ha desviado, ¿eh? Señor bola Señor bola, no Es mal momento Sí Estamos en... Estamos en toda la candidatura principal Me podríais pegar así de tiros cuando os quise atacar En vez de dejar los poseos Pero... Ah, pues sí Sí, sí, efectivamente Creía que era más carero Eso explica por qué estaba este pasillo aquí Que lo exploramos con toda la ilusión Sí, pero eso venía delicamente Digo, esto tenía que ser allí Dios Lo único más desagradable de un maniquí Es un puñado de esas cosas Ah, que son un montón de maniquíes ¿Ves que te dice que se multiplicaban? Matas soldados del gis en el sector de contención Dios Sí, se multiplican, sí Oye, pues este pasillo ya era la hostia antes del maniquí Sí Ahora, pues mucho más loco, evidentemente, pero... Tengo que encontrar auténtico algo Mmm... Pues no lo sé Supongo que si es así Pero ya eso es relativamente difícil identificarla Cuando te alejas del pasillo loco hay menos maniquís Sí Pero el tema está... Ahora mismo... No, o sea... Creía que igual habíamos entrado en un... En un área aparte o algo por el estilo, pero no Estamos todavía en... En el mundo normal ¡Oiga Dios! Uy, va aterra con la culata del arma ronda Sí Esa es la muy mala ocasión que somos la directora Sí ¿Qué pasa? Qué pasa 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 A ver, todavía es quizá los maniquíes están pañados? Por lo menos, porque ya no hay ningún. Ah, maniquíes así. Sí, porque había mirado que igual había un maniquí solitario aquí estampado. Jajaja, no me ha mejorado, ¿por qué están mirando nosotros? ¿Ya queda? Sí, claro, porque sólo te cuentan los soldados. Nada, digo que todavía quedan... no, se ha quedado como así. A pesar de que hacías de la misión. Pues mira. ¿Qué es esto? Wow, 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 wow. El resto no hacían tanto rol del gis, ¿o sí? Nueva política para la agencia. Prohibidos los maniquíes. Me parece, me parece lógico y normal. Pues, ¿y este traje lo encontramos en un maniquí? Y se lo quitamos. Lo que no nos gusta. No se conoce ninguna forma de evitar el efecto del objeto. Colocar paneles a la relación descubierta de roca negra en la celda del objeto producido resulta despositivo, pues deberíamos probar con otros objetos alterados. Maniquí de cintura de tela y alambre, lo que si la cabeza están hechas de madre atañida. El objeto se replica. El desencadenante de este comportamiento es desconocido. No se ha confirmado ningún factor que influya en el número de duplicadas manifestadas en la duración. Antes hay que desaparecer. Estudios protectores. ¿Cómo sabemos de aquí? Estudios protectores, ¿qué es eso? ¿Has estado hablando? Vale, ahora mismo no me suena, pero puede ser de estas partes de investigación que solo no hemos pisado porque no hacía falta hasta el momento en que pasa no hace falta. Es posible. ¿Dónde está? ¿Dónde está el punto de control? Ah, no, vale. Seguridad. Vale. Vale, y logística. Y dentro de logística estaba ahí abajo, el punto de control gigante. Está mirando que no estuvieras en conducción. Y no, estamos en conducción. Estamos en conducción. Es como estas playas, que tienes que meterte muchísimo en el agua para llegar a… Vale. ¿Cómo hemos dicho que se llama? En investigación… Estudios protectores. Estudios protectores. Está abajo del todo. Ahora vamos a… Estudios protectores. Pues yo creo que no hemos ido nunca, ¿eh? Yo creo que hemos ido, pero no hemos visto nunca y lo llamaba así. Porque está ahí. Puede ser. A mí me suena haber visto algún cartel que pusiera estudios protectores, pero no me suena a ver entonces. El cuerpo a cuerpo es muy eficaz contra amigos blindados. Pero me voy a acercar a amigos de todos. Es como muy contraintuitivo, ¿no? Sí, ¿no? Si son blindados, les tienes que dar con los puñitos. No sé. Sí, sí. Por ahí. Ah, coño. Aquí fuimos la… ¿Dónde está el patito de goma? Ah, tiene sentido. De vez en cuando le salen churritos de gis al patito de goma. Está bastante enfadado. Pero antes no estaba tan enfadado. Sí. Pero… ¿Todos tienen esto? Sí, no. Todos no. Pero esta, la última vez que estábamos, lo tenía seguro. Adiós, patito. Pero está ahí. O sea, técnicamente está contenido. Sí, pero no. No. Lo que no está es en… O sea, en contención ni dónde está en investigación. No sé. No sé. Mira, yo que sé, Langston te ha pedido el patito y vale el patito. Sí, la puerta. ¿Has podido golpear la puerta con…? Ah, espera. ¿Voy a abrir el mapa? Hay un túnel, ¿no? Sí. Al otro lado. A ver, este es de ahí. ¡Ah! Había un sitio, una ventana alta. Ah. En una tienda. Esa puerta que abrimos aquí detrás. Bien puede ser, bien puede ser. Claro que por aquí estábamos como súper confusos. Porque era todo el rato en plan lo de Darlene y Darlene hablando de sus cosas y tal. Y nosotros en plan no entendemos nada. Ah. ¿Qué? ¿Ha sonido eso? Ha sonido como un patito, un parpar. ¿Sí? Ha sonido un patito. Ah. Recuerda. Ok. Y el moho, porque el moho… Pedazo, también te digo pedazo conducto de ventilación. Pam, pam. Eh, claro. Es que… ¡Oiga! Claro, esta misión la podríamos haber venido a completar bastante antes. Es que ya sonido. Bastante antes, entonces claro, ahora mismo. Igual estamos con una copa OP para la situación. Ya ves tú, qué problema. Es que a los gamers no les gusta que les digan las cosas fáciles, él. Jajajaja. Porque se aburren, ¿sabes? Si no está el reto constante. Toño… ¡Ah! Bueno… Como reto constante, bien, ¿no? Es que has ido a plan. No entiendo qué hay aquí. ¡Ah! La gravedad. Y es que me he quedado… Te espero que me he quedado un segundo. Te espero que me he quedado un segundo. La parada. El efecto del coyote. Espera, vamos a ver el primero. ¿Esto? Hola, Paquito. Está girado para acá. Antes no estaba. Patos que desaparecen. Estupendo. Lo acabo de… Vas a tener que perseguir al pato. Te aviso. No es una pregunta, es una afirmación. Oye, es que se oye, ¿verdad? Sí. El pato, además, era una movida, que era un objeto alterado. No. No. Igual el parecido desaparece siempre al mismo sitio. Mmm… No creo que hay que seguirlo. Pues venga, sigamos al patito. Manifises. Están prohibidos. ¿Aquí? Nunca llegamos a entrar. Pero están prohibidos los manifises. ¿Le has llegado a caer al patito por aquí? No. Pero no. Parecía estar y no. ¿Tú has visto al patito? Es que no te has girado para mirar por otro lado. Pues igual he estado por otro lado. No. Perdón. Ajá. Está bueno. Ah, claro. Madre mía, el patito. Bueno, o sea, no se está guiando con el sonido. Qué gracioso. Igual los objetos alterados solo quieren hacer cosas. Bueno, el casito, ¿sabes? En plan, jugar al escondite, pagarte sus cosas… Creo que está en una de estas habitaciones. Pero no parece que pueda entrar. Pero el techo tampoco. Ay. No, no. Sí, que me da, ¿no? No. Ah, coño. Vale, no. O sea, el cabrón aparece cuando le da la gana. Ya puede ser, ya. Pues ya está. Esa es la charro, ¿verdad? Por fin. Deja de graznar. Bueno, pues ya tenemos todos los objetos. Volvemos con Langston, entregamos y lo dejamos. Vale. Ay, me alegro tanto que hayamos matado a nuestro hermano. No lo hemos matado. Ni tanto que lo hemos matado. Bueno. Es más, como se atreva a levantarse, lo rematamos con una almohada. O sea… De hecho, quieres terminar el capítulo yendo a verle, en plan… No. Terminamos el capítulo y le dan te en plan… No, no quiero volver a verle ni la cara ni nada. Es un riesgo que haya tanto poder paranatural contenido en un lugar. Hombre. Me pregunto qué otros peligros hay encerrados en la agencia. Uff. Madre mía. Mira, como nos vuelvan a andar a buscar más objetos… Ya están todos los objetos alterados de tu lista en el panóptico y todos de una pieza. Me has quitado un peso de encima. Una desaparición de objetos alterados no es que quede bien en mi expediente, ¿no? ¿Te han dado mucho trabajo? El flamenco me arrastró al plano astral, como la nevera. Estaba la misma criatura de antes. Hmm… Estaba leyendo los informes de actividades antiguas. Por la vista, muchos objetos son más destructivos de lo habitual últimamente. ¿Tú crees? Seguro que tienen algo que ver, pero no me pagan suficiente para esto. Hmm… Habrá que estar atentos. Y si vuelve a producir otra fuga, ya sé a quién llamar. Supongo que mi vida es esto ahora. Informe de situación. ¿En qué estado se encuentra actualmente este sector? Uff… Tenemos que hacer un… Está pendiente de hacer inventario en todas las tablasas, a ver cuántos o cuatro años ha perdido. Personal, hemos perdido a mucha gente. Habrá que hacer una campaña de reclutamiento, no sé, claro. Venir y morir. Lo imagino la agencia reclutando gente. El Chris rompe cosas más rápido de lo que las arreglamos, pero el sector de contención está estable. Más o menos. Y toda la alternativa tendremos que conformarnos. Jesse, ¿cómo director? No me lo preguntes, ¿y qué más da, no? Nos da igual, nos da igual. No me pregunten. ¿Qué opinas de que sea directora? Sé que ha sido un cambio de repentino… 50 horas. De momento vas bien. Disculpa, desgracia. Trent será muy reservado. Toda la puerta cerrada. Tú pareces más… abierta. No, no. No olvides quién eres. Llevo tiempo aquí y no sé si es el trabajo o el lugar, pero la gente cambia y nada mejor. Intentaré seguir así. Oye, ¿cómo que un consejo? ¿Qué consejo de qué? Si te estoy haciendo yo todo el trabajo. Vete. El futuro de Langston. La calle. ¿Seguirás cuando todo se calme, Langston? Pregunta así, mi tema, ¿eh? Nada más. No voy a dejar con simple agente de tres al cuarto. Se cargue mi panóptico. Además, con el bloqueo estoy sacando esos extras. Bueno. Pero date prisa con el kiss. Mi gato sufre ataques de ansiedad. Haré lo posible. Alguien estará cuidándolo. Espero que alguien lo esté cuidando, por Dios. ¿Por la sexta? Pues que como está aquí encerrado y no sale… Entiendo lo que son los extras. ¿Cómo van a meter esto en el presupuesto? Bueno, no sé. Teniendo en cuenta la cantidad de gente que se les ha muerto, no creo que tengan problemas en sacarlo de la partida de sueldo. Vamos al gobierno. Sí, ¿sabes ese dinero que estabais invirtiendo en esta empresa rana y tal? Señor, ¿sabe que normalmente nos gastamos 100 al año en sueldos? Este año vamos a necesitar los mismos 100, pero se los vamos a dar como a un 10% de la gente. En fin. Bueno, pues lo dejamos aquí el próximo día y nos dedicamos a investigar lo que nos queda. Vale. Esperamos que os haya gustado el nuevo final. Pseudo final. Post final. Hasta la semana que viene. Chau. Ojalá. ¿Por favor del objetivo del objetivo de ver el presupuesto, Y yo me voy a buscar identesis avanzada ni al posible…